Oye, Noncho Martínez Prendan la vela, prendan la vela Para bailar la magia negra Prendan la vela, prendan la vela Para bailar la magia negra Cumbachada, cumbén, ven Cumbachada, cumbén, ven Cumbachada, cumbén, ven Cumbachada, cumbén, ven Y aprendieron su tabaco Todita la cumbianvera Y grita un viejo borracho Ya llegó la magia negra Oye, me bruja matea No te sabes mujería La cosa se ha puesto fea Muchas gracias, muchas gracias Buenas noches señoras y señores